La exposición Al fuego del Izalco del artista Carlos Guijada está disponible temporalmente en la sala de exposiciones San Jacinto. Se trata de una serie de pinturas elaboradas de distintas técnicas y materiales basadas en la masacre de 1932. Conversamos con los visitantes quienes recalcaron la importancia de dedicar también el tiempo de entretenimiento para conocer más sobre la cultura de nuestro país. Es importante para nosotros los salvadoreños el poder saber nuestras raíces, el saber todo lo que pasaron nuestros antepasados. Creo que en cada uno de los cuadros que se aprecia tienen una historia detrás. Yo le dije a mi hermano, yo quiero que conozcas este lugar y después nos vamos para las ruedas porque allá hay diversión y todo, pero aquí hay historia y hay una manera de aprendizaje que la tenemos que tener presente. Culturalmente tenemos que estar activos también en esto. Yo tenía planificado desde la semana pasada porque quería conocer algo que nos pertenece a nosotros. Beatriz Fuentes asistió con su familia desde San Marcos para conocer también la ex casa presidencial. Ya teníamos tiempo de querer venir a visitar y especialmente con los niños, y de que ellos conozcan un poquito más acerca de lo que es nuestra cultura y parte de nuestro pasado. La verdad es que animo a la gente, a las personas que vengan a visitar este tipo de lugares. Es necesario que nuestros niños vayan conociendo un poquito más acerca de nuestro pasado y que lo vean, porque no es lo mismo que lean un libro y se aburren con las lecturas, que vean, observen, las pinturas están muy bonitas también. La sala de exposiciones San Jacinto estará disponible del 3 al 5 y 7 de agosto en horarios de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada es gratuita. Eva Velasco, TCS Noticias.